Soy un ignorante al amor que dicen que no sé querer Esenciado en eso el dolor para hacer sufrir a una mujer Quien que me haga entender, porque eso así ya no puede ser No tanta eso, prefiero tenerte cien veces conmigo antes de verte con él Tocara ser mi papi, de tratarte como debe ser Dejando de ser residuos, de ser loco maldito que no quiero ser Eso no es ser un ignorante, quizás sea un incuerrente Delante de la gente, de tu lujacito como debe ser Eso no es decir sin forzante, que eso no sabe prometerte Que eso no sabe utilizar, que eso es lo que dice la gente Tal vez quizás no se me jodan, que eso no se me jodan Que dicen que no sé querer, esenciado en eso el dolor para hacer sufrir a una mujer Quien que me haga entender, porque eso así ya no puede ser No tanta eso, prefiero tenerte cien veces conmigo antes de verte con él Tocara ser mi papi, de tratarte como debe ser Dejando de ser residuos, de ser loco maldito que no quiero ser No quiero ser Eso no es ser un ignorante, quizás sea un incuerrente Delante de la gente, de tu lujacito como debe ser Eso no es decir sin forzante, que eso no sabe prometerte Que eso no sabe utilizar Eso es lo que dice la gente Dicen que no sé querer, esenciado en eso el dolor para hacer sufrir a una mujer Quien que me haga entender, que eso así ya no puede ser No tanta eso, prefiero tenerte cien veces conmigo que verte con él Oye, lady, Michael, Whitney, Pio y Dingo Mucha lento, mucha lento Se mira a los baritos, se mira, mira, mira Viquete coger ya con cinti, se mira, tingi, no te llevan atrás Es que mira, no te llevan atrás El truco mira, no te llevan atrás Se mira, necesito para mi mamá Esto por el yuma So, so, so T-t-t-t-t